Siguen los apoyos para emprendedores. Ahora les traigo un programa social que viene desde la Ciudad de México. 800 mil pesos, una cantidad bastante importante para quien sea emprendedor. ¿Quieres saber cuándo, dónde, a qué horas? Bueno, pues iniciamos. Y bueno, pues aquí está la información, amigas y amigos, que nos están sintonizando. El día de hoy tenemos esto de cómo recibir el apoyo de 800 mil pesos para emprendedores. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Dónde tengo que acudir? ¿Cuándo, dónde, ya qué horas? Bueno, pues la siguiente información es de interés. Para, pues ahora sí que si tú tienes un proyecto, pues lo puedes llevar a la realidad, ¿verdad? Entonces, tal como lo vemos aquí, amigo y amiga, pues miren, aquí está la Ciudad de México apoyando a los emprendedores. Entonces, si tú eres un emprendedor que tiene un buen proyecto, pues puede ser beneficiario de hasta 800 mil pesos, más de medio millón de pesos, casi le topando al millón de pesos. Entonces, ¿quién está entregando este programa? Bueno, pues la economía social de la Ciudad de México. ¿Cuáles son los requisitos? Me vas a decir, bueno, Ale, ya me dijiste que sí puedo acceder a los 800 mil. ¿Cómo, pues precisamente obtengo este apoyo? Primero, uno, ¿qué debes de tener? Creación de empresas sociales. Debes de tener por lo menos cinco personas. Apoyo de 80 mil pesos como capital semilla. Muy bien, debes de tener un fortalecimiento de empresas sociales, que esta cooperativa debe contar con al menos ocho personas. ¿Vale? Este, pues ahora sí que el programa está dividido en tres y dependiendo con cuál te vayas a lanzar, pues te van a dar el apoyo, ¿verdad? Entonces, si es que empresa social, te van a dar 80 mil pesos de capital semilla. Si es fortalecimiento de empresas sociales, te van a dar un apoyo de hasta 120 mil pesos para que lo destines a máquinas, herramientas e insumos. Y si es un impulso popular, que al mínimo debes de tener 50 personas en el proyecto, te ofrece un apoyo económico de hasta 800 mil pesos, tal como lo estás viendo aquí en pantalla. Lo cual es de suma relevancia, de suma importancia. Ponle muchísimo ojo a esto porque no todos saben esta información y luego se pierden los apoyos por no tener la información correcta. ¿Cuáles son los requisitos para que puedas ser elegible? Bueno, debes de cumplir lo siguiente que vemos aquí en pantalla. No ser beneficiario activo simultáneamente de otro programa o acción social de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Esto en la Ciudad de México, vuelvo a repetir. Posteriormente, todas las personas integrantes de la organización social y cooperativa deben de ser residentes, o sea, deben de vivir en la Ciudad de México. Muy bien, deben tener su INE con la dirección en la Ciudad de México. Deben de proporcionar un número de teléfono para información o consultas. También deben de proporcionar correo electrónico para las notificaciones oficiales. Posteriormente, también deben de tener la actividad económica de la organización social o cooperativa. Beneficiales deben desarrollarse en la Ciudad de México. O sea, todo esto es en la Ciudad de México. Nada de que sí, pero soy de Puebla o soy de Monterrey. No, amigos, solamente es válido en la Ciudad de México. ¿Qué documentos te van a pedir? Sale, hay que prestar muchísima atención. Este es el programa, Programa Economía Social. Ahorita lo vamos a ver súper rápido. Debes de presentar tu INE de cada uno de los integrantes. Si te interesa el de 800 mil, bueno, debes de presentar el INE de las 50 personas que van a participar, todas con dirección en la Ciudad de México. Decir que la verdad, verdad, manifiesto, el manifiesto de la verdad. Presentar la solicitud del registro del solicitante y el GURP de todos los integrantes, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos ver alguno de los integrantes que, pues, están participando para que lo tengamos ahí presente. Este programa representa una oportunidad valiosa para los emprendedores de la Ciudad de México. Que si tienes este proyecto y lo quieres materializar, ¿verdad? Supongamos, no sé, a lo mejor una tortillería que venda tortillas de sabores. A lo mejor que venda tortillas de nopal, que venda tortillas de mantequilla, que venda tortillas de muchos sabores naturales. Bueno, pues lo puedes hacer realidad. Y si cumples con los requisitos, puedes encontrar más información y acceso a la inscripción a través del enlace de la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México. Ahorita vamos a ir a ver lo del programa. Entonces, la fecha límite para la inscripción en la oportunidad de recibir este apoyo económico ya está abierto. Este 2024, pues, puede ser que tu sueño se haga realidad. Entonces, ahora vamos a ir a la página del gobierno de tubienestar.cdmx.gob.mx. Vuelvo a repetir la página, tubienestar.cdmx.gob.mx. Entonces, aquí están, amigos. Esta es la página oficial. Para que ustedes vean que estamos tomando en cuenta de referencia las páginas oficiales. Aquí nada del que me dijo, me contó. Aquí está. Aquí vamos a poder ver cuánto recibes, cuánto obtienes de estos apoyos que está entregando este tipo de gobiernos de la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes van. Aquí lo estoy delimitando. Miren, economía social de la Ciudad de México. Por ahí todavía les falta actualizar. Estamos en el primer mes. Y aquí está, para que se puedan registrar. Y miren, aquí está la descripción. ¿A quién va dirigido? A mayores de edad de la Ciudad de México. Aquí están los integrantes. Y miren, aquí está lo que ustedes pueden obtener. ¿Qué obtienes y cuánto recibes? Tipo de apoyo. Transferencia monetaria. Su programa Impulso Popular. De 800.000 y hasta 1.600.000 pesos. Su programa Creación de Empresas Sociales. 80.000. O sea, que ustedes si quieren crear su propia empresa social, ahí está. Su programa, si ya tienen su empresa social y nada más quieren el fortalecimiento, les pueden ofrecer 120.000 pesos. Personas facilitadoras en los procesos del cooperativismo, 11.000 pesos. Asistentes técnicos, 14.900. Periodo de entrega, pues nada más es una sola vez. O sea, que te tienes que administrar con todo el dinerito que te den. Entonces, ¿puedes acceder a dos programas al mismo tiempo? No. Tienes que ser solamente. Y miren, aquí está. Ustedes se pueden registrar en este botoncito donde dice ¿Dónde me registro? Les van a descargar un PDF. Y ahí, pues obviamente, les van a decir. Yo ya lo tengo aquí en la parte superior. Le voy a dar clic para que ustedes puedan ver dónde registrarse, de qué manera, cómo, cuándo, a qué horas está todo esto. Vamos a esperar a que se abra. Y ahí está, miren, amigos. Ahorita, pues ahí está. Ahí está el programa. Ojalá te sirve esta información. De verdad, espero que sí lo apliques para que puedas obtener hasta 800.000 pesos. Ya viste los documentos y la página oficial para que vean que es 100% real. Esperando que te haya gustado esta información. Nos vemos en otro video. Que estés muy bien y que tengas un excelente día. ¡Gracias!